Buenas a todos chicos y estáis viendo que estamos en un nuevo vídeo del Soccer Manager la temporada 1 con el Atleti Club de Bilbao y estamos el 1 de septiembre y se viene ya el primer derbi vasco a ver quién lo gana sería interesante que lo ganásemos nosotros porque estamos bastante arriba en la clasificación como lo vais a ver ahora estamos terceros, solo llevamos 4 partidos de liga pero bueno, estar luchando ahí con el Badri y con el Barça pues no está nada mal bueno, la primera ocasión para Iker Muniain ¡Ojo Iker! ¡Qué golazo de Muniain! ¡Madre mía chaval! este sí que es un jugador y no lo que tiene el Barcelona o el Real Madrid ahí en su cantera y en el equipo titular esa mierda no el jugador bueno es Iker Muniain bueno, vamos a darle aquí y rápidamente va a sacar a la vez de banda pero Williams haciendo ya de las suyas, haciendo faltas y vaya, vaya por Dios hombre el árbitro le ha amonestado al jugador de momento 0-1 estamos jugando en Mendizo Roza en Vitoria y no parece que vaya a haber ninguna otra ah pues sí, mira una falta que va a lanzar Johnny desde el borde del área para el Deportivo a la vez chuta Johnny golpea en el palo el Alavés intenta atacar pero saca la pelota la zaga del Athletic Club y ojo que se viene a la contra Iker Muniain vaya pues ojo aquí Galeri la toca con Johnny quiere salir el Alavés pero el árbitro pita el final y yo creo que vamos a hacer un par de cambios si voy a meter a Ibai por Mark el Susaeta para que juegue contra él su afición Ibai Gómez en estos tres partidos no, cuatro partidos que llevamos de liga la verdad Ibai me está gustando ha marcado dos goles creo no, uno y dos asistencias muy participativo en el juego el Athletic Ibai Gómez buen fichaje la verdad la verdad muy buen fichaje tanto en la vida real como en el juego de momento va a haber un cambio se va Brasanac y entra Takashi Inui el japonés que está jugando en el Betis y ojo que Ander Herrera si amigos Ander Herrera marca el segundo para el Athletic Club de Bilbao y aquí nuevo cambio del Alavés se marcha John Guidetis y entra Diego Rolán yo creo que voy a hacer un cambio es que voy a quitar a Williams para meter al zorro a Rich a Duriz ahí está le ponemos delantero Boya y efectuando el cambio ya para que juegue estos 15 minutos que quedan vale ojo tiene una falta Takashi Inui chuta Herrera segurísimo en defensa muy bien el jugador el Bilbao ojo que ataca ahora al Alavés Jonathan Kaleri y Herrera otra vez lo que no está haciendo en la vida real lo está haciendo aquí con nosotros madre mía ojo que se mirará San José Ibai Gómez la pone para Arich a Duriz a Duriz gol gol de Arich a Duriz madre mía el zorro a Arich a Duriz haciendo de las suyas ya madre mía es que es un jugadorazo es un jugadorazo ojo San José gol 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 vitimos la aceleración ojo que se quiere venir a Duriz falta peligrosa aquí de San José a no de Ander Herrera perdón que al que le van a sacar tarjetita amarilla minuto 93 cuánto está añadiendo el árbitro de descuento en el 95 va a pitar el árbitro en brevas pues sí pita el árbitro y victoria para el Athletic Club 0 a 4 en casa del Alavés en Bendizo Roza buena victoria que nos va a colocar muy arriba en la clasificación luchado con el Madrid y el Barça es un poco pronto para decir eso la verdad pero bueno cuanto más cerca estemos de ellos va a ser mejor para un futuro bueno chicos vamos a dejar el vídeo aquí vale nos vemos a la próxima adiós